Bueno, hoy le damos la bienvenida a nuestro nuevo sponsor técnico, la marca Umbro, que va a vestir a nuestras categorías femeninas y masculinas de fútbol por dos años y medio. La verdad que estamos muy contentos de desembarcar acá en la provincia de Córdoba de la mano de un club tan importante como Belgrano. Un club con el que compartimos los mismos valores y nos unimos en un compromiso con los hinchas. A esos hinchas les contamos que nosotros estamos entregando todo lo que es la ropa de entrenamiento en el día de mañana y el día miércoles 3 van a ver a los jugadores vestidos con la ropa de entrenamiento y ya también a partir de mañana las tiendas más importantes de Córdoba en la web de Umbro y en la tienda oficial de Belgrano ya van a empezar a ver las prendas para poder comprarlas. Este acuerdo es para los que exprime la división, reserva, divisiones inferiores y para todo lo que es el feminismo. Estamos muy felices que esta marca de renombre internacional vista a nuestros hinchas, a nuestros jugadores y jugadoras en este campeonato tan difícil y del campeón del mundo. Por último, para contarle a los hinchas que la camiseta se va a presentar unos días antes de cuando se renueve el campeonato. Así que que tengan un poco de paciencia, que ya la van a conocer. Y bueno, ojalá que esto sea por muchos años este acuerdo entre este querido club y Umbro. Así que muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!